un espacio, en el mismo tiempo aplicando el código deontológico del mismo canal. No es simplemente salir a justificar de que fue la mano cuando realmente hemos tenido, en este caso, un ataque sistemático. Decir que desde nuestro espacio, desde los pueblos y nacionalidades, estamos haciendo un aporte fundamental en la construcción de esta sociedad intercultural. Superar de este estadio de una sociedad altamente colonialista, pero también exigimos a los medios de comunicación, a la sociedad en su conjunto, que podamos hacer esfuerzos para construir esta sociedad que tanto anhelamos, que podamos convivir como hermanos y hermanas ecuatorianos que somos. Muchas gracias. A continuación, el abogado Carlos Proveda. Luego de su intervención, si hay interrogantes, reiteramos que sea sobre el mismo tema. Muchas gracias. Muy buenos días, señores, señores periodistas de aquí presentes, autoridades ancestrales, asambleístas de la Asamblea Nacional, dirigentes, ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAE. Lo ha dicho el ingeniero Issa, de que no se va a criminalizar estos hechos, del cual lamentamos profundamente que se haya sucedido la anterior semana en un contexto en donde no solamente resulta irreverente, sino que va mucho más allá que afecta, como ya lo dijo también el señor Issa, a diferentes colectivos y también genera una violencia simbólica, y esto evidentemente en un Estado democrático debe ser hechazado. Lo que nosotros pretendemos con esta actuación, que es más interna y que ustedes como medios de comunicación y periodistas conocen, es el principio de autorregulación. Hay una situación circunstancial en donde el presidente de la República, Guillermo Lazo, precisamente dejó sin efecto el reglamento de la ley de comunicación. Y obviamente esto tiene que articularse en ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de acceso de información y también el derecho de opinión. Y precisamente estamos dirigiendo tres comunicaciones al señor gerente de TC Televisión. Estamos también dirigiendo una carta a la Secretaría de Derechos Humanos y al Secretario de Comunicación. Entendemos que es un canal incautado en donde la participación de mayoría, porque es una empresa anónima, la tiene el Estado. E inclusive la Junta de Accionistas está liderado por el Secretario de Comunicación Economista, Eduardo Bonilla, que es a la vez delegado del presidente de la República. En esa virtud no entendemos y estamos pidiendo que nos expliquen por qué después de que se emite al aire este programa, la posta 3DX, se quiere aplicar un código deontológico cuando esto debió haber sido de inicio. El código deontológico está aprobado desde el 20 de agosto del año 2020 por el propio canal, y era de conocimiento interno y público. En esa virtud deben darnos una explicación por qué las autoridades, por qué los accionistas y a quienes representa no se aplicó desde el inicio. Precisamente los dos periodistas, Vivanco y Boscan, han manifestado que por no estar de acuerdo con ese código deontológico, salen del canal. Sí nos llama la atención que sea después de este tipo de agravios. También se gustara, y creo que es muy pertinente, ya tener en el debate público el principio de autorregulación para ustedes. Y esta es una situación que equilibra también a los particulares. Y esto en vista, y aquí tenemos una distinguida asambleista, ¿qué va a ocurrir con la Ley Orgánica de Comunicación y el proyecto de la Ley de Expresión? ¿Cómo va a contener este principio? Y hasta dónde, internamente, van a tener la capacidad de autorregularse. Los derechos que han sido afectados no son absolutos. Deben respetar el honor, la dignidad de la persona, y no hacer apología de violencia como efectivamente se lo hizo. Las disculpas públicas en un escenario privado no tienen efecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Constitución, así como el Pacto de San José, establecen dos posibilidades, la réplica y la rectificación. Nosotros le hemos pedido que se rectifique por parte de los dos periodistas. Es de conocimiento público que este domingo será su último programa. Que lo hagan en el mismo espacio, los dos periodistas. No necesitan tener una vocería el gerente de ETC. Él tendrá que explicarnos por qué no aplicó el Código de Ontolos. Los dos periodistas tendrán que hacer en el mismo contexto y pidiendo disculpas de manera pública, en el mismo horario. Ese es el derecho de rectificación al cual el ingeniero de unidad y el presidente de la comunidad tiene todo el derecho de hacerlo. A veces se piensa que todo es una solución criminalizada. Nosotros no creemos en ese aspecto. Pero aquí también viene un compromiso y un deber de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado en muchos de los casos actúa de oficio, inclusive leyendo portales digitales. ¿Por qué en este caso no actúa? Será responsabilidad de ellos e inclusive de los directivos del canal. Porque podría haberse involucrado en delitos de odio y discriminación racial. Y ese es un delito de acción pública que la Fiscalía es su titular. De parte del presidente de la Conalle no va a existir ningún tipo de precedente ni antecedente o denuncia de carácter penal. Lo decimos de manera enfática. Porque creemos en la libertad de expresión, pero también creemos que deben existir límites a este ejercicio. Esto nos convoca como pueblo ecuatoriano, como Estado ecuatoriano, a un debate profundo. De respeto hacia minorías, de respeto al otro y de alta tolerancia en un ejercicio pleno de libertad de expresión. Estas son las acciones que se hacen. Vamos a estar vigilantes que el día domingo se establezca este derecho de vectificación. En el supuesto no consentido, porque también va a intervenir, de hecho es el Secretario de Comunicación, inicialmente dio unas disculpas públicas, pero le compete a él. Él es quien también se encuentra en la Junta de Estranistas del canal. Exigir este derecho a la Secretaría de Derechos Humanos, cuya política es precisamente la interculturalidad y la promoción de los derechos humanos. Por lo tanto, el domingo esperamos que se cumpla este pedido. En caso de no hacerlo, también hay acciones constitucionales a las que podemos recubrir, pero sobre todo es llamado a la Asamblea Nacional para que este caso precisamente sirva para un debate público en la construcción de una nueva ley de comunicación y expresión. Muchísimas gracias. ¿Algún medio de comunicación que tenga alguna pregunta? Nos ayuda con su presentación y a su tiempo ha dirigido la interrogante. Buenos días, Roberto Dura de Día Expreso, presidente de Unidas Issa. ¿Ustedes consideran que en este proyecto de ley que ha estado en el gobierno, se debe cambiar el tema de la autoreguración al establecer quizás algunos organismos un organismo que es el control de la comunicación? La ley orgánica de comunicación debe ser, en este caso, reformada, cambiada, todo lo que tenga que cambiar, pero se debe mantener la ley orgánica de comunicación. La ley de libre expresión presentada por el presidente de la República no podría pasar en la Asamblea Nacional, porque prácticamente no tendría vincularidad con todo lo que dice la Constitución. En ese sentido, la postura de los pueblos y nacionalidades es cambiar lo que tenga que cambiar en la ley orgánica de comunicación y no estamos de acuerdo con la ley de libre expresión presentada por el presidente de la República. Lo que está claro es que se ha demostrado en este momento la capacidad de autoregulación, yo creo que no estamos listos para garantizar este derecho. En ese proceso, al menos creemos que debe haber una referencia alrededor de la ley que no actúe tampoco como mordaza, estamos totalmente de acuerdo, pero creemos que en términos reales no está preparado la mayoría de los canales de comunicación porque no es únicamente la posta. He sido atacado, en este caso como un objeto por el levantamiento de octubre sistemáticamente de diferentes medios. En tal medida, en ese sentido nosotros creemos que se debe mantener la ley de comunicación, debe haber una referencia y la autoregulación prácticamente no está preparada, en este caso, con muchos medios de comunicación. ¿Algún otro medio de comunicación? ¿Tengan alguna pregunta? Gracias. 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 el glorioso Congreso de la Conalle, determinó dos bloques de resoluciones. Uno, de manera interna, que son 67 resoluciones a las cuales estamos trabajando para garantizar por ejes de trabajo. Y hay otro bloque de resoluciones de manera amplia, que son 12 resoluciones. Y dentro de estas resoluciones está la resolución sobre emergencia económica. Aquí tenemos dos puntos. Uno, la derrogatoria. Exigimos al Gobierno Nacional la derrogatoria de los tres decretos que permite el incremento al precio de los combustibles de manera progresiva. Luego que derroge estos decretos, convoque a todos los sectores sociales, sectores económicos, porque aquí no es un problema solo del movimiento indígena o un cierto sector del transporte. Afecta a todos los ecuatorianos. Y allí definamos la política integral del desarrollo económico del país y uno de los puntos hay que tratarla, el tema de la planificación de la política de subsidios en el país. Y un segundo elemento y una segunda resolución de emergencia económica se ha pedido al Gobierno Nacional que se dictamine una norma. Y ahí también pedimos a la Asamblea Nacional una norma de alivio financiero. Después de la pandemia, miles, millones de familias que hemos quedado sin empleo, como al día de hoy se tiene cinco millones y medio sin un empleo estable, pero tenemos dependencias de créditos con los diferentes sistemas financieros. Lo que pedimos es que debe haber una moratoria por lo menos de un año para que permita garantizar el arreglo correspondiente en este sector. Con esos dos temas creemos que podemos empezar a planificar el tema económico que no afecta solo a los indígenas, sino aquí estamos hermanos campesinos, hermanos afro, montuvios, pueblos y nacionalidades, sectores populares del Ecuador. No podemos cargar la crisis, los mismos compañeros que estamos en este caso profundamente enfrentando la pobreza en nuestros hogares. Nosotros hemos hecho nuestra propuesta de manera pública. Ha sido esto cubierta por los diferentes medios de comunicación, entregadas en las manos incluso de las autoridades del Estado. Sin embargo, no tenemos ninguna respuesta frente a esta solicitud, a estas demandas que ha presentado el movimiento indígena. Pero además no tenemos ninguna comunicación, ninguna invitación de manera oficial para el tema del diálogo. Si es que hubiere en ese sentido, esto será una decisión de los pueblos y nacionalidades que inmediatamente el Consejo de Gobierno convocará si lo hubiera.